música Hey hey mi gente que tal Sean bienvenidos a un vídeo más de Real Belén Real Belén, Real Belén, Real Belén Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba del ex pelotero de Grandes Ligas José Oliva, apodado La Liguita Así que mi gente, acompáñenme José Oliva Galvez Fue un tercera base que jugó en Grandes Ligas de Béisbol José Oliva, conocido como La Liguita Nació el 30 de Enero de 1972 En San Pedro de Macorís, al este de la República Dominicana Oliva, en la Grandes Ligas, jugó para los Bravos de Atlanta Y los Cardenales de San Luis De 1994 a 1995, jugó para los Bravos de Atlanta Y en 1995, para los Cardenales de San Luis Su promedio en Grandes Ligas fue Promedio en Bateo de 178 43 hits, 10 dobles, 13 honrones 24 carreras anotadas 31 impulsadas en 89 juegos Y 242 turnos al bate En la pelota Dominicana jugó con los Leones del Escogido Y las Estrellas Orientales Bueno, vamos a irmos aquí en este motor Vamos a irmos aquí en este motor ¡Suscríbete! 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 En la temporada invernal del béisbol dominicano de 1997 a 1998, José Oliva era el líder en honrones y carreras impulsadas, hazaña por la cual fue el jugador más valioso de esa temporada, premio que le fue entregado con carácter póstumo. Oliva había aceptado un acuerdo verbalmente de ligas menores con los marineros de Seattle, el 19 de diciembre de 1997 y se esperaba que firmara oficialmente el contrato a final de mes. Si no le ha dado like a este video, por favor dale like, aumenta y suscríbete. Pero la madrugada del 22 de diciembre del año de 1997, Oliva se dirigía a una discoteca de su amigo y también pelotero Raúl Mondesí, cuando en el trayecto su vehículo decapotable chocó con un objeto y Oliva salió disparado del vehículo. Una pasajera que lo acompañaba salió ilesa. Supuestamente duró una hora esperando hasta que llegara la ayuda, mientras las condiciones de Oliva empeoraban. Oliva sufrió múltiples heridas graves en la cabeza, la garganta y los pulmones. Las heridas fueron demasiado difíciles de superar y José Oliva falleció poco tiempo después de llegar al hospital. Al momento de su fallecimiento solo tenía 25 años. No, no es tan famoso, no es tan sincia. Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Ve, ve, ve. bueno este chiquito está aquí pero tiene mucho mucho grande para mi gente mira que se encuentra sepultado jose oliva galvez dice nació el 30 de enero del año de 1972 y falleció trágicamente el 22 de diciembre del año de 1997 la liguita en paz de cáncer el mejor hijo del mundo el mejor hermano del mundo no sé si dejó hijo no cuando ahí se encuentra sepultado pero en su su foto ya se puede observar hay una placa ya que dice en el aniversario del fallecimiento de france tal vez que eso francia es otra persona no miren la foto de allá jose oliva jose oliva está sepultado en el cementerio metrópolis santa fe en san pedro de macorís france galvez silvestre parece que fue la madre y jose nelson oliva seguro fue el padre aquí está bueno Bueno, mi gente, le traemos una hermosa flor aquí a nuestro pelotero, José Oliva. Vamos a ver dónde se la colocamos. Vamos a tener que tirársela allá adentro. Vamos a ver si cae allá cerca de su foto. Vamos a ver si tenemos suerte. Ok, mírenla allá. Cayó justamente al lado de su foto. Una hermosa flor para nuestro pelotero estrella, José Oliva. Quedó justamente ahí al lado de la foto. Ahí va, ¿verdad? Ahí va, ¿verdad? Ahí va, ¿verdad? Ahí va, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.